Hoy me tendré que comer un nacho Por cada vez que me caiga En este mapa de doritos de StumbleGuys Hasta comerme 999 doritos Y hoy, todas las personas que dejéis vuestro like Ya mismo, en este vídeo, like, like, like Os daré un dorito para que os lo comáis 3, 2, 1 ¿Ya lo has dejado? Toma, cómetelo Y te reto ponerme por los comentarios Si alguna vez te has comido nachos o doritos Y si te gustan A mí sí Y si pones mi código Ya un métete en la tienda Tendrás doritos de por vida ¡Oh, primera! No me lo creo, ya sabía yo que no ¡Otro más! ¡Oh, my God! ¡Oh, casi lo consigo! ¡Otro! ¡Enfía del reto, chicos! Y ya estamos por aquí en el primer mapa Que es del Sensei Fire First Una de mis skins favoritas, chicos La han recreado en un mapa Y tendremos que superar varios mapas hasta llegar Al mapa de los doritos O nachos, como lo llames Ponme como se le llaman en tu país en los comentarios Como veis, he puesto mi Sensei Fire First de color naranja Al igual que los nachos Así que tenemos que empezar ya Pero no sé por dónde tenemos que ir Y tengo que tener mucho cuidado Porque si me caigo Ya tendré que empezar comiéndome uno Y es que ahora sí que me apetece Pero luego dentro de un rato Nos habremos comido tantos nachos Estoy buscando algún pasadizo secreto Que no nos apetecerá hacer nada Vale, creo que hay que venir por aquí ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Qué guapo! Es como que te eleva hacia arriba Sácame, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí Pero sin tirarme fuera del mapa No me lo puedo creer ¡Súbeme! ¡Súbeme ya! ¡Quiero subir, ayuda! Vale, voy a usar la pelota igual ¿Uso la pelota? No me deja, no me deja usar pelota ¡Vamos! Llegamos hasta aquí No me puedo quemar con ningún láser, chicos Si me quemo con un láser Contará como que me he caído, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Lo consigo para que veáis! Que este reto me lo voy a tomar totalmente en serio, chicos ¡Acabo de superar un mega parkour de lásers! Y ahora hay que hacer el Superman Vale, vamos a ver el mapa ¡Dios! ¡Mirad el Sensei Firefair, chicos! Yo diría que es el Dark Firefair Este es decir, el Sensei oscuro ¡Wow, wow, wow! ¡Le han hecho el pelo! ¡Le han hecho todo! Vale, vamos a ver si nos sale el Superman ¡No! ¡Primera caída! Así que me tengo que comer rápidamente el primer Nacho ¡Oh, no, vamos! ¡Yo en vez que no les da tiempo! ¡Madre mía! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Quiero hacer este mapa! ¡No puedo hablar con un Nacho en la boca! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Otro Nacho! ¡Oh, no! ¡Ya llevo! ¡No puedo ni hablar! ¡No me sale el Superman! ¡Sí! ¡No! ¡Tercer Nacho que me como, chicos! ¡El cabal es muy difícil! ¡El cabal es muy difícil! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin me sale! Está aquí la meta Dime que es esta la meta Dime que es esta la meta Tiene que ser troll Es imposible que la meta esté tan cerca No puede ser que la meta esté ahí, chicos Vale, vale, vale Veo ya un rebotador Veo ya un re... Vale, me hace subir hasta aquí el rebotador Ahora venimos por detrás Por los pies del sensor No puedo hablar Necesito agua Ya llevo tres Nachos Y es que se me llena la boca de Nachos Mastica, Jombi, mastica Vale, no te caigas No te caigas, por Dios ¡What the fuck! ¡Qué locura de mapa! Vale, venimos por aquí Metemos un salto aquí Cuidado, Jombi, que se te tumba el personaje Vale Veo que aquí hay unos rebotadores Tiene que ser por aquí ¡Cien por cien! ¡Madre mía! Cuando llegamos al mapa de Nachos ¡No! ¡Me he caído! ¡Otro más! ¡Cuarto Nachos! No me va a dar tiempo Os lo prometo que no me va a dar tiempo A ver, están muy ricos Pero va a llegar un momento Que no voy a querer comer más Nachos Después de este reto Al otro, al otro Al otro Que este no nos ha elevado ¡Oye! ¡Oye! ¡No funciona! ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora me fallas? ¿Por qué ahora me fallas, rebotador? ¡Sí! ¡Ah, que se podía con la pelota! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! No la puedo failear más, eh No me puedo caer No me puedo caer Recordad que por cada vez que nos caigamos Tendré que comerme uno ¡Otro más! ¡No te vuelvas a caer, guiombi! ¡Por Dios! Que ya conoces esta zona del mapa, tío Nah, todo muy bien Todo muy bien Ya esta zona me la conozco ¡Pensé que me iba a caer! ¡Otro más para mi boca! Se puede subir con la pelota No sabía eso desde el inicio ¡Madre mía! Me hubiese ahorrado varias caídas Otro salto más Me da que no me da tiempo, eh Me da que no me da tiempo Este es el mapa más fácil del vídeo ¡En serio! ¡Y ya llevo seis! ¡Sí! No, 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 no Vale, no me he caído No me he caído No me he caído ¡No! Este reto es lo peor que he podido hacer en mi vida Están muy ricos Pero es que quiero hablar y quiero comentar Ya sabéis que yo no me he caído Y ya queda poco tiempo Se va a terminar el mapa Voy a probar si esta es la meta, chicos Si esta es la meta sería un lujo ¡No! ¡Eratron! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Sabía que me iban a trollear! ¡Lo sabía, chicos! ¡Os lo dije! ¿Veis como nunca hay que acercarse a otro nacho? ¡Más me cago en la leche y se me termina el tiempo! El hecho de tener que pararme A comer A hecho Que quedamos en el primer mapa ¿Por qué? Segundo mapa Este se supone que es un camino bastante... ¡Eeeeh! ¡Qué complicado! Y finalmente tenemos un puff ¡Una skin de puff, chicos! ¡Una skin azulita, sí! Como del Michelin Del señor Michelin Es más Me la voy a equipar ¡Oh! ¡No la tengo, chicos! Pero es esta de aquí Y el mapa tiene pinta de ser muy complicado Ya lo hemos visto ¡Jeje! Al menos me he puesto esta skin del emoji Que bueno Se parece un poco No sé si... ¡Oh! Eso no cuenta 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 No, se me ha caído Hay que ir haciendo este pasadizo oculto Hay que ir moviendo los bloques Hay que hacer una escalera Vale, atentos ¿Cómo narices quieren que haga una escalera? Si no, se puede Vale, ya está ¡No me lo puedo creer! ¡Cuidado con los pinchos, zombie! El suelo quema El suelo os lava Venga ya ¿Y este rebotador qué? Si no rebota ¡Pero lo consigo, lo consigo, lo consigo! Tenemos que pasar todo este mini parkour Bueno, mini parkour Todo este mega parkour de pinchos Sin caernos en los pinchos Porque si no No voy a poder comentar con un nacho en la boca Chavales, ponedme por los comentarios En serio ¿Cómo se llama en vuestro país? Es que sí, que sabritas No sé si son las patatas Por ejemplo, en México En España se llaman doritos o nachos Estos triángulos naranjas Que saben a queso Pero hay algunos que pican Y esos no me los como Porque pican demasiado Y yo no aguanto el picor Muy picante Uno, has adelantado uno más Vale, perfecto ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Ah, pringao! No me he caído en todo el laberinto Vale, atentos al truco No funciona ¡Ah, no! Sí funciona Sí funciona Lo activamos de nuevo Nos subimos encima Lo activamos Por favor, no me quiero caer Quiero llegar a la primera Atentos, eh ¡Toma! Pedazo de protip, chicos Oh, no ¿Llego? ¡Llego de milagro! ¡Llego de milagro! Estamos en la skin del pub ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No! No me digas Que tengo que hacer este parkour Sin caer Vale, unas escaleras Pero es que no se ven Madre mía, vaya escaleras ¿Quién ha creado este mapa? Voy a caer No sé ni dónde me estoy subiendo Sinceramente, chicos ¡Vale, vale, vale! Bien una plataforma aquí Por ahora no me caí ¿Cómo? Lasers y bloques que giran ¿En serio? ¡No! ¡Otro más! Mira, dos por uno ¡No! No me lo creo de nuevo Vale, cuidado con los bloques Los bloques giran ¡Pero bueno! Maldito mapa Maldito mapa No me lo creo de nuevo ¡Vamos, vamos, Yomi! ¡No te caigas más! Le pillé al truco, chicos Es que no paro de quemarme Dos mil años más tarde ¡Megasalto! ¡Vamos! Dime que hay checkpoint aquí No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Se me va a terminar el tiempo, chicos Me va a pasar lo mismo que antes Pero estamos muy cerca Muy cerca Muy cerca ¡Vamos! ¡Mini saltitos! ¡Mini saltitos, Yomi! ¡No te resbales! ¡Estamos ya en los hombros! ¿Qué hay que hacer ahora? Dime que hay algún rebotador por aquí ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Sí! Hay un rebotador Y estamos ya en la cabeza, chicos Estamos en la cabeza Mira todo lo que hemos superado Hay que subir en esta plataforma Hay que subir en esta plataforma Si se me termina ahora el tiempo Me enfado Si se me termina ahora Baja ya, plataforma Baja ya, por Dios No quiero comer más No quiero comer más Si pierdo también tendré que comerme uno Vale Estoy encima de la plataforma ¡Sube! ¡Súbeme a la meta! Tiene que estar la meta ahí arriba Por favor, dime que sí ¡Dime que sí! Sí está Sí está ¡Sí está! Superamos el segundo mapa ¡Dios mío! Código John BTC todo el mundo Por esta locura Porque ahora Solo nos falta Un mapa Para poder llegar Al mapa final Del Dorito gigante De Stumblecoy Se supone que este mapa Debería de ser fácil Porque es un Esquividito No, no llego No llego Hay un trampolino oculto Dime por favor Que me llevas hasta allí Sí No, solo es para verlo Solo es para ver este Esquividito Vale, tengo que hacer un megasalto ¿En dónde? Hay que coger Mucha carrerilla No No llego No llego ni de broma Voy a perder todo el tiempo aquí Ya lo vais a ver chicos Sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo consigo! ¡Me subo encima del Esquividito! No Vale, me subí encima del Esquividito Chicos ¿Dónde está la meta? ¿Alguien me puede decir dónde está la meta? ¿Está aquí ya la meta? ¿En serio no me va a tener que comer ningún nacho? ¡Mira la meta! Está allá ¿Cómo se llega a la meta ahora? ¡No! ¡No he llegado! Bueno, pues toca comer chicos Joder, madre mía Madre mía Ya no me gustan Tiene que ser por aquí ¡Maldito sea! Me he caído Tiene que haber algún trampolín para llegar a la meta Pues el brazo Está aquí No, no, esto no es un trampolín No, bro Veo cosas por aquí ¡Maldito sea! ¡Otro más! ¡No me lo creo! Salta de nuevo en la hélice Y que se suba de nuevo hasta arriba ¿Cómo? No me tires No me tires No me tires No me tires ¡Con la pelota sí se puede! Superamos el mapa Del escribidito Con la pelota Haciendo trampas Y conseguimos llegar por fin Al mapa definitivo Si no consigo pasarme Este último mapa Del Dorito A la primera Tendré que comer Diez nachos adicionales ¡Deseadme suerte! Va, John Viva Te has puesto la skin de Mr. Stamble Reza Haz todo lo que necesites Pásatelo No te caigan ni una vez Mr. Stamble Vamos a reaccionar al mapa del Dorito Dicen que es súper complicado Es un Dorito con cara y brazos Míralo Acompáñame Quédate aquí conmigo Esto es una locura Ya tenemos ahí al fondo, chicos Y el objetivo va a ser no caerse ni una vez Y si nos caemos una vez Pues bueno, al menos que nos dé ¿Cómo? ¿Cómo hago esto, bro? ¿Cómo se llega? A ver, un salto hasta aquí Ah, vale, es un parkour Los trampolines son de mentira Y aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¡Sí funciona! ¿Qué es esto? Una esfera gigante con obstáculos en medio Mr. Stamble, ¿lo estás viendo? Te tiro por atrás Porque es que no puedes ver esto Eres demasiado joven aún Casi me da, casi me da Imaginaos tener que pasar por el medio De esa pedazo de esfera con obstáculos Chicos, no sé qué hacer, eh Ah, vale, por aquí No, no me digas que tengo que hacer el Superman A ver ¡Dios! Esto es un mirador Así que subimos el mirador Aunque creo que no sirve de nada De aquí A ver, ¿puedo llegar hasta aquí? Me han hecho pa' mi boca ¡Eh! ¡A la primera! No me lo creo, ya sabía yo que no ¡Otra más! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Casi lo consigo! ¡Otra vez! Los prometidos de UHA, chicos, ya no me apetece No quiero, no quiero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No pone a hablar! Vale, ¿cómo quieren que llegue hasta ahí? No tiene gracia, eh ¡Mira, estoy en la boca del Dorito! ¡Mira, él está feliz y yo estoy triste! Nunca pensé que un Dorito me fuese a poner... ¡Triste! Hasta el día de hoy ¡Hasta el maldito día de hoy! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale Veo sus ojos Veo su cara ¡Mirad! ¡Qué maldito Dorito! ¡Te odio! ¡Esa es mi comida más odiada del mundo a partir de hoy! ¡Prefiero las patatas ahora! ¡Oh! ¡Oh! Dime que sí Dime que estoy Dime que estoy ya No me lo creo, voy a llorar ¿Es esto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Lo superamos a la primera! ¡Casi se nos termina el tiempo! ¡Y consigo superar el mapa! ¡Gracias a todos por haber confiado en mí! ¡No voy a volver a comer esto! ¡Jamás! ¡Por mi código John BTC! ¡En la tienda de StumbleGaze! ¡Por esta locura! ¡Me duele la tripa! ¡Gracias por habernos llevado hasta aquí! Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós!